bienvenidos a este su espacio de aprendizaje todos los domingos donde hablamos de diferentes temas acerca de tecnología y de desarrollo web en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es un full stack developer ese es el tema del día de hoy y bueno para los que no me conozcan pues bueno yo soy oscar barajas tabárez soy front-end developer parte del equipo de educación en platzi también mejor reconocido como teacher in house por tener más de 14 cursos actualmente trabajo ya saben en platzi me encanta la educación y bueno hay que actualizar esta diapositiva porque dice que voy a ser futuro padre pero realmente ya ha nacido oscar david barajas ese es el nombre del bebeloper que también es mejor conocido así en internet como sabrán soy un apasionado de la tecnología y bueno aquí estoy enseñándote con diferentes temas y en este momento ha llegado la forma de que hablemos de un tema controversial acerca de el full stack así que entremos en ese detalle que es un full stack que va de por qué este tema y porque este concepto realmente yo tengo que darte un poco de contexto acerca de mi experiencia para que tengas un poquito de noción de por qué voy a hablar y porque este es mi opinión y mi punto de vista acerca de este término o de estas personas que se llaman o denominan full stack yo empecé en el desarrollo web cerca del año 2001 eso me pone en la mesa con más de 20 años de experiencia de esta forma me permite a mí tener contexto de cómo sucedió la web en diferentes facetas desde cuando empezó hasta cuando se volvió un boom ahí con las redes sociales entonces de una forma me ha permitido ver muchas de estas facetas y este tipo de nuevos formas de llamarse o de mencionar que hacen cosas en el ecosistema no yo empecé como webmaster y webmaster literal hacía de todo desde la a hasta la zeta en el desarrollo de las páginas web en esos entonces pero bueno entremos un poquito más a detalle acerca de lo que implica un full stack full stack ha sido un término acuñado que tiene más o menos unos tres a cuatro años de relevancia estamos hablando 2015 2016 cuando se empezó a tomar un poco de valor o de renombre este término de soy full stack y si traducimos las palabras como tal pues nos permite decir que una persona puede desempeñarse en diferentes ámbitos no importa cuál sea el área así lo podemos deducir si nosotros lo queremos ver y si eso es lo que realmente implica pero ha tenido un poco de valor interesante en el ecosistema por qué porque muchas empresas entonces están buscando a full stack hay empresas que ya han adoptado el término para buscar a estas personas y las denominan como aquellas que van a poder hacer todo desde la a hasta la zeta que van a poder lograr hacer los super desarrollos y si tiene un poquito de sentido por ahí pero empieza a acuñarse un término donde muchos de nosotros queremos lograr ser este tipo de personas este tipo de perfil pero cometemos un pequeño detalle y ahí es donde yo empiezo a cuestionar algunas personas que se denominan como tal porque en mi caso yo con esta experiencia que te menciono no me considero un full stack a pesar de que desde que empecé me tocó hacer cosas desde la planeación hasta la puesta en marcha de un desarrollo bases de datos de la implementación del SEO del backend del frontend etcétera etcétera esto no significa que si tú ya tienes este término o ya eres contratado como full stack no significa que obviamente estás haciendo las cosas mal es mi apreciación pero también quiero darte un camino para que tú puedas ver cómo llegar a este full stack en las empresas buscan porque las empresas y están buscando a este perfil así que vamos entonces a verlo desde ese punto lo primero que va a suceder en este ecosistema del desarrollo software es que los full stack como tal son un perfil que debe de cumplir ciertas características haciendo una investigación para preparar obviamente esta charla me di cuenta que hasta las empresas hay artículos de ellas mismas que mencionan que deben de cumplir también en la bolsa de empleo ponen ciertas características y también obviamente hay muchos artículos en español en inglés que hablan de qué características debe de tener así que traté de resumir las mejores características que encontré también basado en mi experiencia y en algunos full stack que así son contratados en empresas preguntándoles acerca de cómo o qué deben de haber saber entonces vamos entonces a demostrarles ahí qué términos ustedes deben de conocer o qué áreas van obviamente a tener presente el primero debes de saber desarrollo web eso sí no sé obviamente no se cuestiona aquí debes de tener bases de html de ccs de javascript esto es muy fundamental un full stack no puede decir no es que yo no hago nada que tiene que ver con frontend no debes de saber porque un full stack como su nombre ya lo está diciendo debe de tener contexto de lo que implica el desarrollo web desde lo que es un sitio web cómo se está estructurado qué protocolos se utilizan a nivel de un servidor cómo vas a desplegar obviamente estos sitios qué implica a nivel del navegador a nivel del desarrollo a nivel de la implementación así que todo lo que está englobado dentro del desarrollo web debe de ser clave para ti así que obviamente es un punto que tienes que considerar otro de los puntos y aquí vamos a entrar un poquito más a detalle dentro del desarrollo web sí debes de saber frontend debes de saberte mover durante todas las áreas en las que está y aquí entra un poquito esto de que el full stack se encasilla en dos puntos en frontend y en backend y si tú ya sabes hacer un frontend trabajando con algún framework o librería ya estás como el rey del frontend y si sabes trabajar directamente con node obviamente ya te consideraste todo un full stack pero no recordemos que hay más partes que hay que tener presentes y cierta experiencia con más tópicos así que vamos a entrar en detalle con ellos así que no nada más debes de saber el frontend como tal y lo que implica hacerlo directamente con javascript que es lo que más te va a dar valor aquí pero también debes de entender muy bien el ccs debes de saber trabajarlo y saber cómo vas obviamente a crear esas sorprendentes interfaces con lo que viene siendo el ccs a nivel del backend yo veo que está muy ligado que un full stack en javascript dice yo mientras ya sepa trabajar con node puedo obviamente ya considerarme full stack si si lo quieres ver desde el punto donde nada más implicas o metes en las variables a frontend y a backend saber node o javascript te va a permitir si ser mucho más ágil porque con el node vas a poder hacer obviamente nuestros backend vas a crear APIs vas a conectarte con bases de datos y todo lo que implica y es perfecto por ahí pero no es nada más lo que ustedes tienen que saber como les digo basado en la investigación y en la invest y en este research que hice y de leer y de buscar y de preguntar me di cuenta que un full stack no nada más debe de saber estos dos términos dentro del desarrollo web el backend y el frontend sino que hay más y aquí vamos a empezar entonces con lo que demás te debe de debes de encontrar y uno de estos términos es este administrador de bases de datos literal si este parte también es importante y fundamental porque porque tengamos en cuenta que es algo que debes de conocer que debes de entender y una de las fases importantes dentro del desarrollo web es donde vamos a almacenar nuestra información cómo vamos a tener esta información persistente que nos permita a nosotros acceder a ella dentro de lo que sería nuestro desarrollo no no importa si es del lado del backend o del frontend cómo vamos a conectar toda nuestra aplicación a esta base de datos que vamos a tener no importa cuál aquí se vienen muchas bases de datos que podemos implementar mysql mongo db bases de datos relacionales no relacionales etcétera etcétera y vamos a poder encontrar un ecosistema grande acá entonces ten presente que no nada más debes de saber backend y frontend sino que también como se se desenvuelven las bases de datos cuáles son mejores para qué tipo de implementación y haber trabajado directamente con bases de datos en mi experiencia he trabajado con bases de datos en mongo en mongo db y ahí es donde yo he desenvuelto cierto papel de administrador como tal entonces ya estamos añadiendo cada vez capas y capas a nuestro aprendizaje y a lo que debemos de saber pero faltan más otra de las áreas que denotan para que un full stack se denomine como tal es la nube debes de entender qué implica trabajar con estos servicios en la nube y aquí qué es bueno todo lo que implica trabajar con google cloud con amazon con azure con todas las tecnologías que nos van a permitir a nosotros sacarle provecho a lo que denominamos la nube que son servidores conectados entre sí que vamos a poder explotar o poder utilizar a nuestro beneficio según sea el caso y cada uno de estas nubes que nosotros vamos a tener nos dan diferentes capacidades recordemos que no nada más es un servicio donde almacenamos la información sino que ya cada vez tienen diferentes ramas que nos van a permitir a nosotros poder trabajar directamente con nuestros datos con la información cómo nos vamos a conectar y todo lo que implica la infraestructura con la cual nosotros vamos a desplegar podemos empezar con pequeños servicios como lo que es github actions netlify pero cada vez vamos a necesitar saber más de cómo se trabaja directamente en la nube y esto es un punto muy importante que tienes que tener presente cómo voy a desplegar mis aplicaciones cómo voy a crear toda una infraestructura que me va a permitir garantizar que mi sitio web va a estar siempre disponible para todos mis usuarios así que esto es un punto muy importante que debemos de empezar a trabajar como personas que nos queremos considerar también full stack porque no nada más es ser back-end y front-end y saber de bases de datos sino ok dónde voy a desplegar mi aplicación otro de los puntos que yo me di cuenta que solicitan mucho en estos perfiles es que tengan nociones y sepan trabajar con la arquitectura cómo van a manipular y manejar toda esta información cómo van a quedar todo un patrón de que va a estar ligado a cómo se construyen las aplicaciones cómo van a poder resolver problemas ligados a la estructura de la información que van a manejar cómo van a tomar decisiones porque es un punto también ya de liderazgo de management de cómo ustedes deben de saber directamente qué implica el desarrollo web cómo van a usar ciertas tecnologías qué implica mezclarlas o trabajar directamente con ellas cómo van a trabajar pensando en microservicios en toda una estructura que nos va a llevar obviamente a que esa aplicación o proyecto que estemos trabajando cumpla con los objetivos idóneos así que saber acerca de la arquitectura web de patrones de diseño de software entre otras características que nos van a dar a nosotros la habilidad de poder tomar decisiones y saber qué stack que en qué momento ejecutar cómo lo vamos a llevar es clave para que tú puedas avanzar como profesional así que este es un punto que también le debes de poner un poquito de atención en tu crecimiento profesional otro de los puntos que aquí también es cuestionable y éste lo estoy preguntando a varias personas porque fue como interesante debes de saber trabajar aplicaciones mobile porque ahí es tu nombre lo dice full stack tú te puedes mover en diferentes stack backend, frontend, bases de datos, dba, cloud y obviamente poder conectar esto que estás haciendo con alguna aplicación no todas las empresas o productos o servicios que tienen un sitio web dependen de tener una aplicación mobile pero hoy en día muchas de las aplicaciones si tienen una aplicación móvil que consume cierto contenido entonces tú también debes de estar con la mentalidad abierta y de pensar cómo puedes llevar tu conocimiento a esta área lo pregunté a algunos de los que ya tienen este puesto y si han tocado ya sea código que tiene que ver con aplicaciones mobile independientemente que sea nativo o sea hablando de lenguajes como Java, Kotlin o Swift sino que también lo han hecho directamente con JavaScript haciendo Ionic o React Native así que obviamente las personas con las cuales he platicado acerca del concepto full stack y cómo se desempeñan me dieron este insight de que también debes de tener noción de haber trabajado directamente con aplicaciones mobile así que es un punto que si tú ya te consideras un full stack o estás en ese proceso de querer crecer como este perfil porque obviamente es donde hay también mucho empleo pues debes de considerar haber trabajado o haber tenido cierta experiencia en el desarrollo de aplicaciones mobile así que es un punto que debes de tener presente vamos por otro tema muy importante DevOps que no es lo mismo de cloud y hay que tener presente la nube es donde se despliega que tecnologías tenemos cómo podemos aprovecharlas directamente pero DevOps es todo un proceso es toda una integración que vamos a poder dar a un flujo de nuestra aplicación desde cómo va a trabajar directamente los despliegues cómo vamos a implementar diferentes tipos de servidores las cargas, el balanceo de datos, la administración de las bases de datos cómo vamos a tener todo interconectado y cómo un perfil denominado DevOps va a poder orquestar toda nuestra aplicación cómo va a coordinar que los frontend desplieguen de forma correcta que los backend cuando desplieguen no dañen a los frontend que la base de datos se mantenga respaldada que la información se mantenga 100% en línea así que obviamente el perfil DevOps es entender cómo vamos a generar este despliegue qué implica para trabajar con la parte de los despliegues en este caso la integración continua y la distribución continua y ustedes lo van a ver como cdci que van a poderlo encontrar directamente con mucha información y aquí es muy importante y valioso que ustedes consideren que un DevOps es una persona que conoce cómo va a trabajar directamente todas las facetas también de obviamente el desarrollo de software porque las va a implementar directamente o debe de saber cómo resolver problemas cuando se susciten a nivel de los servidores así que tengan presente que este es un punto que también ustedes deben de considerar para poder estar trabajando directamente como personas que colaboran en una empresa DevOps así que tenganlo presente desde este punto otro de los puntos que me topé y esto también fue un poco cuestionable porque quise encontrar más información pero en muy pocos sitios me encontré información acerca del SEO el Search Engine Optimization cómo voy a optimizar mi sitio para que pueda ser encontrado en los principales buscadores creo que esta parte muchos nosotros como desarrolladores la dejamos a otra persona la dejamos a un equipo de Growth a un equipo de Marketing pero no le ponemos valor nosotros agregado a este punto y creo que es un punto que si bien es presente en algunos sitios donde encontré información creo que si es viable que nosotros analicemos cómo podemos optimizar el contenido para que sea visible a los navegadores a los buscadores y que cuando nosotros tengamos que realizar una búsqueda podamos llegar mucho más fácil a ese contenido a esa información así que obviamente este es un punto que debes de conocer que debes de implicar y cómo lo deberías de trabajar directamente otro punto es la seguridad y aquí creo que obviamente debes de considerar bastante mucho lo que implica si bien este punto también está ligado al área del DevOps porque el DevOps es el encargado también de orquestar que muchas de las cosas pasen por un proceso seguro una forma en la que la información viaje sin que se exponga pero también debes de tener nociones de lo que implica seguridad desde tu persona en el implico de cómo manejar un password manager cómo manejar la seguridad autenticación dos pasos protocolos de respaldos entre otras formas que debemos de garantizar para que la información cumpla su objetivo tener la información segura siempre va a ser también importante que la base de datos no está expuesta es importante que nosotros como backend resolvamos un problema pero no expongamos cierta información al público que no deba de estar pública así que la seguridad es un factor importante que también debes de considerar en el proceso de convertirte a un full stack así que este es uno de los puntos que quiero que le pongan atención porque no es dejárselo a alguien no es simplemente tener una contraseña segura sino que es mucho más allá de cómo ustedes van a sacarle provecho a esta área que es importante para que nuestros desarrollos cumplan ese objetivo de ser seguros y que también la información que nuestros usuarios estén consumiendo o que estén enviando por medio de nuestros productos o servicios cumpla este estándar así que tenganlo presente que hay que ponerle mucha atención a este término y bueno llegando aquí a una faceta entonces el desarrollador full stack en el ámbito laboral que implica ya me diste los términos o los puntos que debo de saber y que me abruman porque obviamente son casi nueve o diez puntos particulares hay algo importante que hay que tener y hay que hacer énfasis no hay full stack juniors no hay este término full stack juniors si nosotros le pusiéramos mínimo a cada una de estas áreas distintas un tiempo mínimo de desarrollo hablando de seis meses estamos hablando que debes de tener un promedio de tres a cuatro años de experiencia entonces un junior no tiene esa experiencia entonces yo he visto algunas personas que mencionan soy full stack junior pero como puedes ser un full stack junior si no has pasado por todas estas facetas que significa pasar por todas estas facetas y aquí es donde viene lo controversial del término no significa que no has trabajado con ellas puede que de las diez que yo mencioné aquí y faltarían algunas más porque no mencioné accesibilidad y es un punto también importante no mencioné internacionalización que es como vamos a llevar a todos los idiomas nuestro desarrollo que son otras áreas que también estarían ahí presentes que significa que no nada más es ser frontend y backend sino que implica entender desde el inicio hasta la puesta en producción de un producto o servicio todas esas áreas a las personas que hablé acerca de su puesto o su rol como full stack ellos me mencionan que suelen tener cada tres a seis meses un cambio de proyecto suelen resolver o trabajar en un área específica donde ahora están haciendo cosas con node donde mañana están resolviendo cosas en el frontend donde están trabajando y optimizando sus bases de datos donde les ha tocado implementar todo el seguimiento y el tracking de eventos así que de alguna forma una persona que se busca llegar al full stack debe pasar por un aproximado de tres a cuatro años de experiencia en diferentes de estas áreas porque le permiten tener cierto contexto y en cualquier momento poderse mover sin tener problema alguno a cualquiera de estas áreas porque ha tenido la experiencia para obviamente resolver problemas del lado del frontend de problemas del lado del backend haber conectado y trabajado directamente con las nubes así como también haber creado toda la infraestructura y una arquitectura saludable para crecer las aplicaciones es haber trabajado directamente desde el SEO haber implementado la internacionalización en los proyectos o porque no la accesibilidad que se requiere hoy en día cada vez más que llegue a todas las personas acerca de internet así que obviamente son diferentes fases que hay que tener presente en este punto entonces no es nada más llegar a estudiar y hacerlo sino cómo voy practicando cada una de estas áreas tú puedes ser un frontend developer en tu empresa y poder practicar con un proyecto secundario personal el backend implementar la nube trabajar directamente con el frontend con el backend con la seguridad etcétera etcétera no significa que no puedas trabajar directamente llegar a convertirte un full stack solo hay que tener presente que hay que abarcar diferentes áreas con experiencia con proyectos y es a lo que yo te invito tú quieres ser un full stack developer bueno ya vemos qué áreas son importantes en cada una de estas facetas y cómo podemos desarrollar habilidades en cada una de ellas no implica no nada más decir ok ya lo aprendí porque vi o hice un tutorial no como tengo un proyecto que me permita crear todas estas áreas o poner en práctica estas mismas eso va a ser tu portafolio y en el momento en el que tú quieras aplicar a un puesto que implica decir full stack pues tú vas a tener las habilidades y lo vas a demostrar también porque tienes proyectos independientemente que en la empresa donde estés trabajando anteriormente solo desempeñarás el rol de frontend así que ten presente que hay formas de llegar a tener todas estas partes modulares obviamente también hay un detalle que yo me he encontrado hay empresas que no saben que es un full stack simplemente saben o tienen en su idea que un full stack es el que sabe hacer todo pero ya cuando empiezas a leer la descripción del puesto termina siendo solamente un frontend así que hay que tener cuidado también con esas ofertas donde si se busca full stack developer wow quiero serlo pero si ya ves el rol o las tareas o las asignaciones te topas que son realmente solamente ser frontend o solamente ser backend así que hay que tener cuidado con esas ofertas cuando ustedes entren a un equipo donde vas a tener este rol ten presente que vas a poderte mover y que también te vas a mantener estudiando o buscando o obviamente moviéndote en diferentes áreas investigando así que no nada más es quedarte con que ya sabes hacerlo o que lo implementaste una sola vez sino que te mantienes aprendiendo constantemente ese también va a ser un factor que debes de tener como persona para considerarte un full stack en mi caso yo no me considero un full stack para mí siempre me voy a denombrar como un frontend developer porque esa es la área que más me gusta he trabajado en diferentes áreas como lo mencioné a lo largo de mi experiencia pero la que más me apasiona y en la que siempre me gusta trabajar directamente es el frontend así que obviamente esa es más mi elección que obviamente el que yo quiera llamarme full stack porque en algún momento hice bases de datos en algún momento despliegue etcétera etcétera así que no tengas problema por decir que quieres ser un full stack sino que ya sabes que tienes que hacer y echarle muchas ganas para seguir aprendiendo y logrando cada una de estas facetas que son las que más buscan a nivel del perfil del desarrollador como te menciono hice una investigación buscando lo que es ofertas de empleo empresas que hablan acerca del término así como puntos o notas que hablaban acerca de lo que implica trabajar como full stack y lo resumí en esta pequeña charla que traje para ti bueno agradecerles una vez más por este espacio que ustedes me hacen crear para todos ustedes recordemos esto es un frontend en cuarentena todos los domingos a las 6 de la tarde hora colombia acá en twitch y te invito a que me sigas en mis principales redes sociales como arroba gnx así como también en mi blog gnx.dev te agradezco y también te invito a que obviamente entres a platzi.com slash teachers slash gnx donde tengo 14 cursos donde hablo particularmente de javascript y te enseño a dominar este lenguaje sin más agradecerte por haber estado acá si te ha gustado este video dale suscribir activa la campanita y nos estamos viendo en nuestro siguiente en vivo y nos vemos en el próximo video